jajaja VENDRIZA 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 Oh, Dios puta Oh, bienvenidos Oh, bienvenidos Esta es la menada que buena Esta es la menada que buena esta vez, verdad La menada que buena esta vez, verdad 24.1 FM Estamos jugando a Super Mavid Y hoy es el día Oh, oh, bienvenidos Somos la menada Oh, oh, bienvenidos Somos la menada Estamos jugando a Super Mavid Callados ya, coño Pepe está jugando el Isaac 5.4 Hoy es el día de la bandota Oh, otra vez Oh, puto Alex, puto Isaac, puto cosa Smootle, Smootle Smootle Oh, bienvenidos a la menada Estamos jugando a Super Mavid Super Mavid Estamos jugando al Isaac Y en la 24.5.9 En el Cuando muera otra Bienvenidos Cosa y Mavid Cosa y Mavid Nueva película de Oh, bienvenido Salahukari Estamos jugando a Super Mavid Veo partida a todos la cara Y no nos podemos acordar de esto Vamos a jugar Uy, casi Oh, bienvenido Me cago en vuestra madre Estamos jugando a Super Mavid Oh, bienvenido Putos lagueados, tantos lagueados Estamos jugando a Super Mavid Oh, bienvenido A la cara Estamos jugando a Super Mavid Super Mavid Super Mavid Oh, bienvenido Oh, bienvenido Vamos a ver, combate Ahí tardo mucho Combate Espérate que no vemos si muere Oh, bienvenido Estamos jugando a Super Mavid Combate Estamos jugando Ya, ya, pero... Oh, bienvenido Super Mavid Muy rápido de esto ¿Cómo era eso que dije en el... En el SQP? Eh... No-K No-K eso ¿Ves? Cuando hay... Que intentéis el rápido ahí, pero hay que ir rápido Eh... Bienvenido Que... Lo único que no mola de este juego es el jefe final Porque es muy fácil Porque es el mismo, ¿no? No, porque es un juego de habilidad ¿Sabes? De habilidosa, de chusa Y el jefe final El jefe final es de fuerza No, es de... De aprenderte como... ¿Cómo se llama? Es como un... Como un Simón dice, ¿sabes? Sí Que es de derecha, derecha, izquierda, derecha Sí Y es así el jefe Ah Entonces como que no te está probando tus habilidades Que se ha adquirido durante todo el juego Mal, mal Eh... Edward McMillen Mal McMillen es... After Earth Bien Ah Ahora venim Que rayadas, eh Que no, no Que no, que no ¿Cómo que vais venir ahora? ¿En qué momento ahí? Porque quería coger el móvil El pavo, tío El puto móvil El puto bluca Tenemos que hacer un... Un límite de muertes también Yo lo veo Tres muertes cada uno Sí, cinco No es muy poco Cuatro muertes cada uno Diez Diez muertes Tres muertes Cuentadas a partir de ahora Cuentadas a partir de ahora No, no, no Cuando coge lo pasas Si mueres Si mueres ya lo pasas Cuentado con que... Eh... 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 Ah, hostia, que está el R2, tío No me acordaba yo de esa mierda Bienvenido Una No me acordaba yo del R2, tío Ha muerto, dos Eh... Eh... Ha muerto, tres A lo mejor no... Me flipo, ¿no? No me acordaba yo del R2 Ha muerto, cuatro Tío No me acordaba Cuatro Pues a ver, cómo han estado jugando esto Cinco Es que creo que el truco es Que no hay que correr mucho Y todo esto lo he hecho yo sin el R2 En la zona, ¿ves? A ver, esto está aquí lento, pero no me acordaba yo ¿Ves? Aquí hay que correr Corre Pero yo no me acordaba ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bien, ahora lo estás haciendo bien Super Zappa Super Zappa Super Zappa Lo invierd y la mérito porque le eché todo sin correr Au Seis No está guay así contando, eh Ah, claro, ahora no está guay, te jodes Porque... A ver, cuando te toque a ti Te quedan cuatro O sea, que te jode lusa Hostia, tío, yo no sé qué hago aquí Yo tendría que estar Yo tendría que estar Ah, es porque... es por el de Yuya Yo tendría que estar Es por el Zappa Es por el Zappa Tú tendría que estar en un manicomio Con todos nosotros Jugando a la Ocarina en el manicomio Que es lo que está pasando Oh, pensaba que ya estaba Siete Siete, ocho, ocho, ocho Y la próxima Es la... Novena muerte Y la Ocarina no sale Nueve Oh, no, Oka Nueve Y este es su último chance Uh, ahí arrojaba Ahí Última Tuputu Yo, y bueno, se ha rozado, eh Tu pututu Tuputuben Tuputrawn Se znajduó por delante Bebeb Bebeb Beb 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 Cáncer, carne roja, cáncer, carne roja, cáncer Me cago en los vegetarianos Buscando Come en DDT Come en DLC La verdura es ¿Cuántos te quedan? Voy por la quinta, si no me equivoco O sea, estoy en el ECUADOR Pobre conejo, tío, ese Con ardillas Me pica la checha Me pica la nariz Me pica la checha 7 Me lo pasamos Me lo pasamos Mabel Mabel Todo el alento Mirad el pedazo de poronga que te perdés Por ser mi hermana El chiste del yayo El chiste del yayo Vamos, vamos, vamos Nos vamos a Miguel Miguelín Nuevo mundo Nuevos niños elegidos El mundo digital Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Que el bienvenido El mal al mar Añadamos Para sufrir Can Al Y los niños llorarán Y no nos levantan Una vez Puto Negros Esa más animada Para librar la tierra De los putos negros Muy bien, campeón Yo no lo he dicho Yo no lo he dicho, está grabando Verdad que lo habías, pero lo estabas diciendo Lo has dicho Putos Yo sabía que no iba a decir nada ahí en ese momento Bien, usó el gatillo derecho Nunca me acuerdo ¿Tú sabes que nunca me acuerdo del gatillo? Bueno, pues te deberías que acordar Ya, bueno, pues yo me lo paso mejor que tú ¿Sabes? De bien De bien, de fan Toma, en tu puta cara Wasted Alex, ya no puede Ya no puede con nosotros No, no me aburro Motivos de suicidio de Alex Cabrera Ya, ya, ya Eh, 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 se ha parado la cámara Adiós Se ha parado la cámara Se ha parado la cámara Se ha parado Se ponte en medio Se ha quedado sin tarjeta de la batería Uff, y además aquí se acaba el capitulo Se acaba, se acaba Pam Se acaba aquí Se acaba aquí, pues sí No ha pasado nada Ojo, nos hemos pasado malo De tiempo Ah, que falta Cinco minutos Si Toma, toma Oye, no te mires así, tío Pues voy a por otra, voy a por otra tarjet Va a por otra tarjet Uy, esto no me gusta nada, tío Au Au Ya está jugando el Romas Y el Alex Estaba buscando una tarjet El Romas Con la cara romano Con la cara de Romano Está buscando una tarjet Con la cara de Julio César Ahí está un bandage Tienes que a Julio César El aprile de Gledetto Tienes que tiene la tarjet Pibes o mueres Que está mal hecho eso Ooooo ¿Por qué? Porque No hacían eso Cuando ejecutaban a la peña Que eran muy pocas veces Que es cuando estaban muy heridos O Si, que lo ejecutaban ya por Por pena Por pena Era el dedo En horizontal Diciendo Cortarles la cabeza ¿Sabes? Y abajo Creo que era Pues Perdonantes Algo así O sea, no es Como en la peli Vale, la peli te voy a poner así para que se entienda No para hacerlo más Sure Para todos los públicos Tome tu Paco Para todos los públicos Vale, ¿para dónde tengo que saltar? Tengo que saltar Tengo que saltar Uuuh Me he cagado Me he cagado Me he cagado Hijo de puta No se ha grabado tío Por tonto no se ha grabado 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 Lo voy a cortar Hola Te voy a cortar las venas Hola Noca Estamos aquí Esto es bueno que lo puedes cortar eh Si, si Si, pero Agh Pero el susto ya está O sea, ya se ha asustado Es bueno para el cuti Nadie lo sabe Si, como el semen Exactamente Para que el semen Todo el mundo lo sabe Sementalmente Oh Si, 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 si Ah Con el R2 Ooooo 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 Yes Le toca a Alex Alex Y el pavo este De mientras vamos a ver Como es Es una palma Es una palma Vamos a ver todos mis intentos Ha vuelto la cámara Ha vuelto la cámara Ha vuelto la cámara La cámara volvió En el 94.0 De la ocarina nasal Eh Que pavo Que mole Eh Me he visto No he visto He visto Me he visto las chichas Você querés super meat boy Es que pavo Es que pavo Si yo era super meat boy Super meat boy es mejor que banda Super meat boy Super meat boy Super meat boy Super meat boy Boa Pooooop Super meat Boa 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 Quiero que me coman carnes rojas Eso es un poque amor, ¿no? La exploratora No se que se cuantos de tu Anivela Pues aquí estamos Tu te llegues y este balón de Torraque Torraqueas Ego Arculenivela ¿Has estado viendo esa intro otra vez? Intentando pensar si la pongo o no Solo tienes que subtitularla No es por el subtitulo Es por tu cara Tu cara también da bastante pena Estas ahí, estás ahí Está ahí, está ahí Y le ha sacado una ama Mira, mira, mira Suicidio, suicidio A mi me la suda Hostia, esto me tengo que meter en medio Tengo el síndrome del Buda Que cuanto más me hablas tú Más me la suda ¿Sabes? Pues eso Nooo Ahora el sombrero para el Isaac Es bueno Es bueno La script girl Que apunte lo del sombrero Que apunte lo del sombrero Oh, tío, pero que es jugando Tío, me has hecho daño Ostia Mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá Estás jugando Y yo he ido mal por culo ya, vejao Tengo su peque Tengo su pakebel Tengo su pakebel, tío, su canon Tengo un de pakebel ¿Has visto el chino ese? Tocando la guitarra Muchos chillos tocando la guitarra El chino bueno Especifica El chino bueno del pakebel Que es muy viejo El Jerry C Cuando era muy joven Cuando era muy joven Internet Internet era joven Internet era joven Pakebel El chino El chino El chino se llama Jerry C ¿Cómo se llama Jerry C? Se llama Jerry C ¿Qué pone en mi tato? Mola Y el tío El mío, tío Tío, ¿qué pone el mío? Mola ¡Oh! 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 ¡Yopa! 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 15, segunda Si lo paso, si lo paso, si lo paso Steve Steve McQueen Ah, hay que parar el capítulo ¿Por qué? Porque no estamos contando lo de los... 15 minutos Es cierto Pásate esto Así que aquí acaba el capítulo Ah, no me he pensado que he estado aquí... Pásatelo Está aquí Y vale Y vale Y vale Y aquí acaba Supercarne papo Adiós Esperamos que os haya gustado Adiós Y si no, que os jodan